No sé dónde empezar, porque no sé lo que pretendes A muchos les gusta ver la candela como se enciende Y ahora viene este con su jeva a descargarme el prende En un tema que me están tirando, pero no se entiende Nada me ofende, ahora les toca escuchar mi voz Solo tengo que agarrar el lápiz pa' estropearlo Todo rapero que nunca he hecho por la cultura hipó Te faltan muchos conceptos y principios para ser yo, jaca Tu nombre suena como el nombre de un hurraca Las canciones que has escrito son la verdadera caca Dile a tus colegas pa' ver si revisan lo que sacas Que quieres vivir del canto pero en nada te destacas Tú estabas loco por probar la artillería Lo que nunca imaginé que en el fondo te atreverías Careces de letra, de composición, de maestría No sé qué te inspira para crear tanta porquería Fuego, hablas de fuego y no tienes como explicarte Si juegas con fuego tienes que estar listo pa' quemarte Decir que eres bueno es un criterio que nadie comparte Pues no tienes arte en este arte y cualquiera te parte Te observas gritando alterado en ese video Estoy seguro que en algún momento se te sale un peo Eres una mierda y todo lo que haces te quedas cheo No sabes cantar y ahora quieres hacerte el del boxeo Veo, tu vida debe ser una carrera amarga Pues no tienes fuerzas en tus nalgas pa' aguantar la carga Haciéndote el falla que el canalla el de las tallas largas En Miami pocos te conocen, pocos te descargan No eres nivel, no tengo a ti nada que demostrarte Ni tengo que hacer el mínimo esfuerzo para aplastarte Creo que escogiste un mal momento para desahogarte Ahora no tienes a nadie que corra para salvarte Jaca, tú solo eres otro envidioso desbocado Buscando sonido a costa de los que otros han sudado No te va a salir el truco, tú sabes que estoy pesado Dile a tu muchacha que va a recogirte desmayado Singao, de donde tú me conoces, que es lo que quieres Quien te manda a dispararme, pa' quien tú trabajas seré Estás buscando que te metas los voltajes y los poderes Aquí está lo tuyo, coge pa' que no te desesperes No obligo, por eso me toca moler el trigo Que a pesar de los tropiezos seguro y pa'lante sigo Vivo por mi causa, por mi familia, por mis amigos Ningún come pinga de esto, va a ser historia conmigo Parlao, tienen que correrse pa' los costaos Confiao, el lápiz solo sale disparao Hoy van a coger candela tuya, el que se ponga al lado El libre se escapa por las noches pa' matar sin gao Me extraño que me avisaran de tu tiradera rara Recuerdo que hace algún tiempo, antes que el COVID llegara Pasé por tu casa y me trataste con tremenda guara Típico de las personas que no te hablan a la cara Con paico, otro cadáver pa' buscarle su sai Otro payaso que anda en busca de las vistas y los likes Otro inflatubo que se lanza y se las busca de fly A toda esa gente yo les doy la medicina que hay Anda sin mente, te estás dando pase de detergente Que a nadie impresionas ni presionas, todo es aparente Salir en video golpeando sacos no es inteligente Pues todos sabemos que en la vida real es diferente Nah, mucha flojera pa' entrar en la balacera No había nadie que te aconsejara que te lo advirtiera Que estas cosas no le van a hacer muy bien a tu carrera Pero todo el mundo es libre de morirse como quiera Mera, no se me agotan las frases, aquí hay rimas muchas Esto es un entrenamiento porque no cojo ni lucha Al final termino de escribir y me doy una ducha Tú no tienes nada que perder porque nadie te escucha Haka, no tienes elementos para hacerte el cruel Que en este mantel eres como un pedazo de pastel Tu rap es más malo que la dictadura de Fidel Estoy seguro de que a ningún lado llegarás con él Güell, que Dios te enseñe tu camino por las buenas La vida devuelve el doble cuando fallas y envenenas Puedes decir lo que quieras, que en si lo que das es pena Ya tú no me engañas, siempre te tendré como una hiena Gritas, estar callado hubiera sido lo mejor Que usted es contibor, a ti no se te coge ni rencor Te estoy recostando la pistola sin silenciador Y me siento hasta mal pues sé que yo merezco algo mejor Por Nueva York, Florida, Toronto, París, La Habana Por Perú, Colombia, Chile, por tierra venezolana Por México, Puerto Rico, por Panamá con mis pana Y tú no sales de tu casa ni pa' comprar marihuana Haka, empaca tus matracas que hay flow a granel Coge tus resacas con alguien que esté de tu nivel Es Silvito el Libre asesinando el lápiz y el papel Tú eres Mr. Kaka, nadie va a quitarte ese cartel